Muy buenos días, que Dios bendiga a todos ustedes, que el Señor los llene de bendición, que este sea un día grande, bueno, un día en donde el camino suyo vaya a bendición, que alcance usted cada meta que se ha propuesto, que logre todo aquello que su corazón ha pensado para bien de la familia, de la casa, de lo que usted hace, de su empresa. Así que yo bendigo tu familia, tu casa, tu negocio, bendigo tu vida, tu matrimonio, tu relación. Este es un día de bendición, quiero que así sea. Quiero hablarte de un caso que para mí es extraordinario. Y el caso está contenido en Marcos, en el capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24, es donde te voy a compartir la lectura. Para mí es extraordinario porque se trata de una mujer. La mujer es sirofenicia. Porque hay sirios que pertenecían a Fenicia. Y entonces ella era una de esas mujeres, sirofenicia. Entonces, cuando comienzo a leer esta palabra, habla de la región de Tiro y de Sidón. Y ahí, en esa región, Jesús fue y dice que cuando él llega no pudo esconderse. ¿Por qué se iba a esconder Jesús? Alguien que piensa rápidamente dice, wow, pero Jesús escondiéndose. No, no. Lo que pasa es que Jesús era el que estaba viral. Él era, para que me entienda, él era el que todo buscaban, pero no con buen fin. Hay quienes le buscaban porque le acusaban, querían hacerle daño. Y él tenía que ir a los lugares, a veces semi-encubierto, tratando de que no supieran que él estaba, porque no quería crear caos innecesario. Y llegando a esta región de Tiro y de Sidón, sucede lo siguiente. Dice que encontró a una mujer, sirofenicia, lo encontró y le lleva a su hija. Así está narrado. Y yo quiero que ustedes luego busquen y lean, porque es un poquito largo todo lo que está aquí. Pero usted lo puede leer. Le voy a leer un poquito. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. No pudo esconderse, muchachos. No pudo esconderse. Oye lo que te digo, tiene que ser tu visión tan clara que identifique a Jesús donde quiera que esté. Frente a ti, Él no podrá nunca ocultarse, porque tú lo huele, porque tú lo distingue, porque tú lo conoces. Así que Él se da el caso, y es que la mujer quiere la liberación de su hija. Ella le dice, ay Jesús, mira, yo necesito que tú liberte mi hija. Y Jesús completa aquí en esta lectura, usted la tiene ahí, en la Biblia. Estoy en Marcos, capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27. Ahí entonces, en la narrativa, la mujer le dice, yo quiero que tú liberte a mi hija. Mírala aquí, mi hija está perseguida, molestada. Hay un demonio que le está molestando, porque es cierto que los demonios molestan a la gente. Pero también es cierto que no todo lo que tiene una persona siempre es demonio. Hay situaciones que tenemos que ir a buscar ayuda de otra manera. Pero cuando hay que ir por liberación, hay que ir por liberación, porque es una situación difícil. Y hay demonios que atacan. Jesús entonces, cuando oye la mujer, le responde de la siguiente manera. Yo quiero, Señor, ahora decirte lo siguiente. Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, lo que le está diciendo es, yo no quiero la comida de los hijos. Yo quiero la migaja de esa mesa que me toca. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Jesús valora la fe de esta mujer. Y tú tienes que aprender a hacer cosas que denoten que tú tienes fe. Antes de llorar, tienes que defender tu posición en Dios. Esta mujer lo que hizo fue decirle, Mira, Señor, yo sé que no soy hija. Yo sé que soy una mujer fuera de los judíos. Yo sé que estoy aquí por circunstancia de la vida. Pero también quiero decirte, que como extranjera que soy, Tengo derecho a las migajas. Y quiero las migajas. Yo quiero las migajas porque en la ley judía decía, Que cuando esa ley se llama la ley del espigueo. En la ley de las espigas, El extranjero, El extranjero, La viuda, El menesteroso, El huérfano, Tenían derecho a participar De lo que había. Si en un muerto, En una siembra de trigo, En un campo de trigo, Se recogía todo el trigo, Las espigas que caen, No la pueden tomar. Y además deben dejar algunas espigas Para que el extranjero, La viuda y el huérfano, Cojan de esas espigas. La mujer lo que le está diciendo, Yo apelo a esa ley. Yo no quiero que tú me des la comida Que está sobre la mesa. Quiero que me des las espigas que se caen, Las migajas que están cayendo. Y a Jesús le gustó tanto esa palabra. Que le dijo, Mujer grande es tu fe. Y desde ese momento, Su hija fue libre. Y yo quiero que tú entiendas, Que perseverar en Dios, Defender nuestra posición, Hará que Cristo valore nuestra fe. Tiene que entender que una enfermedad No debe consumirte ni a ti, Ni a tu familia. Tú debes exhibir fe. Y debe hacer que la fe tuya sea notada, No solamente por los hombres, Sino por Jesús, Que Él pueda actuar en beneficio tuyo. Así que esa mujer, A mí me tocó el corazón. Y me toca el corazón, Profundamente, Y yo no soy Jesús. Imagino como Jesús se sintió, Cuando vio que esa mujer, Era capaz de defender, La libertad, La liberación de su hija, Con un derecho claro, Porque cuando tú apelas, A una ley del reino, Nadie te lo puede negar. Cuando tú estás tratando, De tomar las cosas por la fuerza, No vas a lograr nada. Pero cuando tú apelas, A la ley es el reino. Porque el reino, Es un reino de legislación, De leyes claras, En donde las cosas, No nos las vamos a conseguir, Porque la deseamos. Nadie califica, Para un milagro, De sanidad, Solo porque esté enfermo, Aparte de estar enfermo, Tú tienes, Que desarrollar el principio, De la fe. Porque tu fe, Tocará el trono de Dios. Nadie califica, Para un milagro financiero, No más que porque, No tiene dinero. El que no tiene dinero, Cree, Que es merecedor, De tenerlo, Sin hacer, Nada, Que justifique, Su accionar, Porque usted tiene, Que actuar, Conforme lo que el reino establece. Yo no estoy diciendo, Que las cosas se compran, Yo estoy diciendo, Que la justicia de Dios, Actúa, Por encima de tu necesidad. Tú tienes, Que desarrollar fe, Y es tu fe, La que mueve a Dios. Porque dice, Que sin fe, Es imposible, Agradarle a Dios. Usted puede ser enfermo, Pobre, Menesterroso, Y sin fe, No puede agradarle a Dios. Y lo que estoy diciendo, Lo digo, Con autoridad bíblica, No mía. La fe, Abre, Los cielos, A tu favor. La fe, Hace que las cosas, Estén, En tus manos. Y hoy, En este día, Quiero, Que tu fe, Toque tu necesidad, Y haga cambiar las cosas. Es tu fe, Tu autoridad, No tu necesidad. Porque esto, No es por necesidad. Esto es por fe. Es la fe, La que mueve a Dios. Es la que, La fe, La que hace que el principio, Se active, A tu favor. Yo te bendigo en este día. Quiero que compartas esta información con otro. Comparte el like, Hazle saber, Y suscríbete, En este canal. Vale la información. Suscríbete, En el nombre de Jesús. Quiero orar contigo. Quiero hacer una oración. Tú puedes escribirnos en los comentarios, Y nosotros valoramos. Y nosotros valoramos. Vamos a leer los comentarios. Escríbenos. Que nosotros vamos a valorar eso. Pero quiero orar contigo ahora. Yo quiero que como la sirofenicia, Tú le digas a Dios, Dame las migajas, Que me pertenecen. Y el término migajas, No lo tomes mal. Porque estoy hablando del derecho, Que tenemos a ser parte del reino de Dios. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre, En el nombre de Jesús, En este momento, Como la sirofenicia, Y en esta mañana, Abrimos camino. Te pedimos Dios que nos bendiga. Que permita que nuestras vidas sean claras en Ti. Llénanos de Ti. Ah, Señor, Que los principios del reino se puedan establecer en mi cabeza, En mi corazón, En mi vida. Hoy quiero, Como la fe que tengo, Y el conocimiento de que Tu Biblia es un libro de mandatos, Que no es de sugerencia, Es un libro de mandatos. Yo quiero hoy depender de Tu trono, Y ver la grandeza, La gracia, Y el favor tuyo, Reflejado en mis necesidades, Por mi fe. En el nombre de Jesús, Te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga a todos. Y seguimos aquí. De mañana, Te buscaré. Bye. Teor up. Oh, oh 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 oh. Amén. Gracias.